Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Outlast 2 Y vamos a continuar donde lo dejamos en ese colegio misterioso Y bueno, como ya sabéis, podéis ver todos los capítulos en el canal Que están colgados de hace ya tiempo Y nada, pues vamos a continuar donde nos quedamos en ese colegio que... Que no tenía muy buena pinta que se diga Vamos a ver, porque fijaos ya como hemos empezado Y bueno, lo dejamos aquí, así que vamos para allá ¡Cojón! Empezamos con la tontería ¡Empezar! ¡Eh, eh, 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 eh What the fuck, tío Con tu puta madre, eh ¿Qué pasa con tu puto rollo, eh? Maricón Joder, tío Cojones, tronco ¿Qué pasa con tu puta madre, tío? ¿Qué pasa con tu puta madre que le parió? Es que mira que lo sabía yo que iba a pasar algo de eso Es que lo sabía Lo sabía, tronco Joder No me jodas, tío Que tengo que entrar por ahí A ver, y que sigue la movida Y que sigue la movida, tío Y que sigue aquí Madre mía ¡Ah! ¡Coña! Joder Es que hasta muevo el ratonito de lo cagado que estoy Buah Buah No, 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 tío Por ahí Por ahí no quiero pasar, eh Buah Me va a coger O sea, me va a coger Lo tengo claro que me va a coger ¿Sabes qué? Lo tengo claro que me va a pillar Me va a pillar Y me va a dar otro puto susto más Esperás Venga, va Pues cógeme ya de una puta bebé Venga, va Te voy Venga, cojones Con un par de huevos Venga Eh ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué cojones? ¿Por qué coño no me...? Ah, vale Yo tengo que subir ahí arriba Ah, vale, vale Venga, vamos Sube 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 ahí Vamos Que viene otro puto susto seguro Otra vez, tío ¿Qué coño me pasa, tío? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué viene? Hostia, chaval ¿Dónde coño? ¿Dónde coño estoy, tío? Venga Venga, vamos A ver Las grabaciones estas Ya están todas, ¿no? No, queda todavía Parece que queda juego todavía, ¿eh? O eso creo Ah, vamos Vale, perfecto Vale Es por aquí Ha sonado por ahí Una voz, tío ¿Dónde coño está? Es que no lo veo, tío No lo veo A ver qué dice del vídeo Pues vale Pues muy bien Ya sabemos que es donde se han llevado a Dean Pero... Verás Joder, tío Es que por qué cojones Con lo que odio yo Estas cosas de hacer equilibrios, tío Los juegos Hostia, chaval ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué asco? Son como olibeluras O eso parece ¿Qué coño pasa, tío? ¿Qué coño está pasando? Que me caigo Que me caigo Que me caigo Que me caigo Lo sabía yo que me iba a caer Lo sabía Lo estaba viendo Lo estaba viendo que me iba a caer, tío Ahora a ver ¿Dónde coño estoy? ¿Langostas? Yo parecía que eran libélulas, colega ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Estoy colgado, tío Cuestión Pero aquí la van a un árbol ¿Qué es eso? Ah, la... Eso será la cámara Bien Bien, la cámara Vale Vale Vamos por aquí No entiendo muy bien por dónde tengo que ir Pero, bueno Supongo que se va por aquí Opa Me equivoco De botón Ese gusano A ver Ese gusano Confund... 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 Ah, confundió su bendición con una enfermedad e intentó escapar Así que lo reventé No comentáis sus errores ni repitáis sus pecados Ojo Dios y su profeta os aman Ah, vale Dios Esperas Por dónde coño es Por aquí Ya estamos haciendo otra vez Gilipolladas Vale, perfecto Vamos a seguir el río abajo Como dice Fran de la jungla Que si hay... Ah, qué coño es eso, tío Qué coño es eso Me cago en su puta madre Qué cojones Pero qué coño era eso, tío Pero qué cojones Qué coño era eso, tío Su puta madre Pinchar un palo Qué cojones Qué cojones, tío Vamos a ver qué dice la grabación Madre mía, chaval Qué puto asquete Bueno, eso era una nota Así que digo yo que no pasa nada por no mirarla Bueno, pues vamos por aquí A ver, por ahí no puedo ir Pero por aquí, sí, ¿no? Hostia, tío Me ha dado una hostia de gran Otra puta nota, tío Bienvenidos a este lugar de sanación espiritual Tenéis miedo y estáis enfermo Como debe ser Y estáis avergonzados Como debe ser Sabéis que no estaríais aquí De no ser por vuestros propios pecados Pero yo puedo devolveros la pobreza Y haceros brillar Cuando surgió esta enfermedad Y afectó a la puerta del templo de Papa Nod Hizo uso de su sabiduría Y su amabilidad Para reconocer esa enfermedad espiritual No creáis a los deshonestos Y a los asustados Cuando os digan que estáis enfermos De sífilis, gonorrea O cualquier otra mentira del mundo exterior Esta es la enfermedad del alma Que solo puede curar Purgando el alma Sed fieles Sed obedientes Adiós a Papa Nod Y sobre todo A su Diácono Lair Dios y su profeta Os quieren Pues Yo no quiero a su profeta Ni quiero a su puta madre Ni quiero a nadie Yo no quiero a nadie No me gusta esto No me gusta esto No Cojones, tío Tío, que está ahí Que está ahí Que está aquí Es que hay que ver algo Pues no No jodas ¡Aaay! Coño Hijo de puta ¡Qué cabrones! ¿Qué coño? Cojones Que me ha botado encima Tío ¿Qué coño les pasa, tío? Hostia puta ¡Aaay! ¡Coño! ¡Písale, tío! Hazle algo ¡Reviéndale a las putas! Joder, ronco ¡Qué, qué, 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 qué ¡Hijos de puta, son! ¡Coño, corre! ¡Cojones, tío! ¿Cómo se va? ¡Qué! ¿Cómo se va? ¡Tía puta madre! A ver, capítulo 9 Y la mano del señor me agarró por las raíces de mis entrañas y me puso un gancho en la mandíbula y me alzó lejos de los besos de la vieja Sion y de la mierda pagana. Y el amparo de la oscuridad exterior me convertí en una nube que cubría la tierra y vi muchas cosas. Pensé en los pastos desolados en los que tendría que haber sido escrita la historia del señor. Pene, pene en la verdad y la nómina de un gran profeta apaleado al que escupían como si fuese un perro sarnoso. Y por último Dios me hizo pensar en el futuro en la oscuridad y maravillosidad de su gloria ante sus hijos en el filo del cuchillo que pondrían en el cuello del niño anticristo. En mis hijos borrachos con sangre de aquellos que envenenarán la palabra del señor. Y boté como un cuervo a medio millar de kilómetros hacia el oeste más allá de las tierras donde los Acoma y los Coyotes y los Zuni y los Opi y los Hawaspai quienes grabaron la inundación de Noé por obra de Okomata. Y más allá de la herida que dejó Okomata sobre la familia fallida Sion, Dios me dejó sobre una montaña muy alta junto a la cual estaba la linde de una ciudad al oeste. Entonces el señor dijo, cubre tu ojo sin circuncidar y verás la verdad. Puse la mano sobre mi ojo inmaculado y el señor me otorgó una visión en mi globo ocular partiendo y sanguinolento. Un hombre vertiendo su semilla en el sexto partido de una mujer en flor. Y entonces me dijo, este es tu templo y esta es tu puerta. Y me hizo saber las dimensiones, los materiales y el personal de la puerta del templo. Y me presentó las manos de aquellos que construirían la puerta del templo. Así como sus caras y sus corazones. Sus corazones estaban aterrados, pero sus manos estaban dispuestas y sus ojos veían la gloria de la llegada de su reino. Pues vale. Madre de Dios, chavales, están todos hechos mierdas. What the fuck, chaval. Vale, la venda y otra nota más. Capítulo 4. Oídas al profeta Sullivan decir, temí muchísimo escuchar las voces del señor. Le negué con vergüenza y gran lamento arrancándome el pelo del pecho incluso desde la nariz para que la sangre manche mis piernas. Puesto que la sangre marca el camino que sigue una bestia nacida para trabajar. Y el señor me hizo saber con palabras no pronunciadas que no debía desesperarme, puesto que la desesperación es la negación de Dios nuestro señor. Pero abríos a mí igual que una mujer abre su coño a su marido y rejocijaos en la creación. Madre de Dios. El señor dice que vuestra vergüenza no es vuestra, puesto que la desesperación es con vuestros padres. Mientras os regodeáis injustamente en la usura y el tesoro del padre, dice el señor, también compartiréis injustamente la justicia y la vergüenza de las hazañas de vuestro padre. Si solo vuestra sangre es vuestra. Por tanto, hijos del hombre, el señor dice que vengáis a mí para que yo os guíe. Abandonad vuestras acciones malvadas, abandonad el camino adoseado. No satisfalgáis con mujeres que no estén marcadas con la alianza sanguínea del señor. Pero fornicad y multiplicaos, puesto que tal es el acto diseñado por el señor. Y el señor dice que está muy decepcionado con los paganos, con los infieles y con los fariseos de mi nación. Sion, puesto que disfrutan de su sufrimiento y se apartan voluntariamente de las enseñanzas de los profetas y corrompen las palabras del profeta para convertirlas en medias verdades que no solo ocultan la verdad, sino que además hacen olvidar de dónde se ocultan. Por tanto, dice el señor, como la sangre propia es nuestra y como las acciones se pueden deshacer, abriros a mí. El peso de la palabra del señor es nuestra y cuando el señor Dios me ordenó que abriese los ojos, lo hice y pude ver. Pues muy bien, ¿no? ¿Y ahora qué coño hago aquí? Aquí ya ni nada, ¿no? No. No. Pero es que es aquí, ¿no? No. Hostia. Señora, vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Yo la dejo en paz. ¡Aaah! ¡Puta me, puta zorra! No quiero rezar por nadie, tío. Dejarme en paz, dejarme tocar los huevos. ¡Pesaos! Joder, tío. Es que no te esperas que te vayan a tocar. ¡Venga, vamos! Que digo yo que será por aquí. Y digo creo porque no tengo ni puta idea de por dónde coño es. Si no es por aquí... ¿Por dónde coño es? Creo que he vuelto para atrás. Sí, creo que sí. Creo que he vuelto por atrás. Aunque estoy yo así, tan manchado, no lo he visto. Porque no tengo ni puta idea de dónde coño... Ah, sí, creo que sí que es por aquí. Es donde esto lo he cogido. Por aquí es por donde yo me he metido. Es que no sé por dónde coño es. No me toques los huevos, eh. Dejarme en paz. Aquí creo que es donde he cogido la pipa. Ah, pues no. Aquí hay otra nota, tío. Lo que amo a... ¡Coño! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, suéltala, anda, suéltala. Y luego la leemos. Vamos. Ahí. Ahí. Baja la pila. Salga la ventana. ¡Coyo! ¡Coño! Pero tío, a ver, ¿por dónde? Pues me estoy haciendo la polla un lío ya, eh. ¿Por aquí? ¡Coño, tío! Es que me... Es que no puedo grabar eso porque me están jodiendo. El pavo. Madre de Dios. ¡Quítate, hijo de puta! No, no puedo, tío. No puedo. No puedo grabar esa parte. No puedo grabar ese vídeo si me persigues, hijo de puta, tío. Me cago en todo su puta madre. Siempre tengo que morir una puta vez. En este puto juego, tío. Dejarme en puto paz. ¡Coño! Puta manía con tocarme los huevos. ¡Qué puta manía tenéis! ¡Esto es que no hay ni idea de dónde ponen esa hora! Bueno, lo quiere grabar, tronco. No sé qué coño estoy grabando, pero bueno. No lo grabas, tío. ¿Por qué no lo grabas, tronco? Pues nada, lo grabamos para arriba. Su puta madre. No, a ver, ¿por dónde? A ver. Ah, vale. Es que no lo he podido grabar, tronco. Vamos, creo que no lo he podido grabar. No, no lo he podido grabar, no. Joder. ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Me cago en la puta, tronco! De verdad, que asco, tío. ¡Joder! ¡Me cago en la puta madre, tío! Y ahora, ¿qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Este juego se le está yendo a la pelola? ¿Se le está yendo a la flapa, tío? O sea, ¿qué coño era eso, tío? Vale, ¿y qué? ¿Y cómo paso de ahí? ¡Mita madre, tío! ¿Cómo coño paso yo por ahí? ¿Y por aquí no es? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué hay? ¿Qué es eso, tío? ¡Júper, chaval! ¿Pero cómo paso? ¡Madre mía, tío! ¡Joder! Siempre pasa lo mismo. En este juego mueres por lo menos tres o cuatro veces por la polla esta. Sí, pero ¿por dónde coño es? ¿Se me ha caído? ¿Por dónde coño es? ¿Por dónde están ellos? Es que otra cosa, otra puta salida no tiene esto. No sé por dónde es, pero me estoy yendo por donde yo que sé. ¡Ay, qué es eso, tío! ¡Ahhh! ¡Te viole, eh! ¡Te viole! ¡Súbrete! ¡Waah! ¿Qué es esto, tío? ¿Pero dónde estoy? Estoy en la taquilla. ¡JES! ¡Vuelve! ¿Qué cojones, tío? ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Cómo se le va la flapa al director del juego! Y ya estamos, otra vez con el que no estoy solo. Vale, pero... ¿Qué? Usar. ¡Venga, vamos! ¿Qué? Hoy saqué a la señorita Grey de clase de gimnasia para tener una pequeña charla con ella. El padre Loudsmith me dijo que le preocupaba el hecho de que fuese un poco más sensible de lo recomendable. Y no lo dudo, pobrecita. Sé que ya te has enfrentado a su padre y a su fuerte personalidad. Lo de su madre fue una tragedia. Que Dios la tenga en su gloria. En cualquier caso, Loudsmith cree que podría no ser muy buena idea que Jessica vaya a esa excursión a la fábrica de pianos. Y estoy de acuerdo. Parece haber muchas probabilidades de que intente fugarse. Además, la firma de su padre en el documento de permiso para ir a la excursión es ridícula. Se huele que es falsa a kilómetros. Necesito tu visto bueno para suspenderse el permiso y que ese día se lo pase encerrado en la biblioteca estudiando. Shelly. Orientadora Escolar. No, pero es que ya lo he visto, ¿no? No puedo seleccionar nada, ¿no? Ya está, ¿no? 10. Madre mía. Demasiado silencio, ¿eh? Demasiado silencio. Ojo la pila. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Ya estamos aquí, aunque si la abuela... Aunque si la abuela fuma, tronco. Me cago en su puta madre. Mira, ¿qué coño hago? Uy, los baños. Uy, los baños. Madre mía, aquí hay un pis. Verás. Puta madre, tío. Tío, dan un puto miedo, los colegios. What the fuck? Lo siento mucho, pero yo ahí no voy. Yo lo siento mucho por todo el mundo, pero yo ahí es que no, 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 no. Es que no puedo, no tengo que ir. Vamos a registrar todo. Joder, chaval. Joder, chaval. Joder, chaval. Con la niña de los cojoncillos, tronco. Me cago en la madre que la parió. Siete millones de veces. Madre mía, tío. Me estoy poniendo atacado, ¿eh? Me estoy poniendo muy atacado. Y me va a dar un pachusa la patata a mí. Dentro de nada. Dentro de nada. Vais a ver una muerte jugando a este juego. Venga, con dos cojones. ¿Está un caos? ¿Cómo? ¿Cómo? El vendaje que me vienen muy bien, los vendajes. Yo no tengo ni uno. A ver, aquí hay luz. Y donde hay luz, hay esperanza. O eso creo. Aunque aquí hay una puta mierda. Pero qué cojones, tío. En serio. Esto es bueno, ¿eh, chavales? Hay que registrar todas las putas salas. Aunque no creo que lleguéis hasta aquí a ver el vídeo. Porque no lo creo. Pero bueno, yo os lo digo. Que es bueno registrar todas las putas salas. Y ya está. Joder, tío. Es que tiene una mala pinta esto. ¿Qué cojones ha pasado aquí? El alader. Vale, esto está cerrado. Esto es una puta clase. Esta es una la clase de música. Buah, aquí hay una nota. Este es el juego otra vez. No, por Dios. No, por Dios. Ahora, cógeme. Pues ya estoy cerrado Ya estoy encerrado aquí A ver Venga, vale Venga, va Ya viene ¿Quién viene? Pero tío Madre mía, que ida de olla Estoy metido en un tronco ahora Eh, 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 eh ¿Qué coño pasa? ¡Soltarme! ¡Soltarme! ¿Qué dices? ¡No me... ¡No! 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 ¡Maldita! 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 ¡Adiós, mi madre! ¡Adiós, chaval! Me vais a colgar como un cuadro, tronco ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Malditachez! ¡Maldita! 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 Cristo usaría una cámara, no un libro. Esto es nuestro Espírituaje. ¿Cómo podría haberlo sabido? Señor, por favor me despegue por despedirme. No hay sufrimiento que yo no merezco. Estoy un muerto de un muerto de la luna. Madre mía chaval, que me están clavando la cruz aquí. Que locura chaval. Que cojones. Que me, eh, que me está, que me crucifican, tío. Pero bájate. Bájate de aquí. LOL. Ahora que pasa. Que me han dejado aquí colgado como un cuadro, tú. Madre mía chaval. Que coño pasa. Ahora donde estoy. Ah, tiene mi moral, estoy colgado, míralo. Vamos, sal de ahí. Tira fuerte. Tira fuerte. Tira fuerte. Vamos, dale. Ay, ay, ay. Hostia chaval. Dios chaval. Dios chaval. Dios chaval. No tengo... No tengo vendas. No tengo mi cámara. Es que no sé por dónde tengo que ir. Ni qué cojones tengo que hacer. Si tengo que ir restando por el suelo para que no me vean. O por dónde coño ir, tío. Hay que joderse. Cúrate y otra vez lo mismo. Venga, va. Cúrate y otra vez lo mismo. Venga, va. Madre mía, tío. Es un poquito pesado esto, eh. De verdad. Y encima que no se pueda quitar las putas mierdas estas. Da más sida todavía. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está. Se supone. Bye, bye. Ah. Es por aquí. Aleluya. Sube. Sube. Guarda la puta partida ya, por Dios. Guárdala. Guarda. Mira, ya han visto que me he escapado. Ya han visto que me he escapado. Corre. Vale, guardando. Bien, perfecto. Vamos. ¿Ha visto? No ha visto, sí. Hola, chaval, de dos hostias, tío. Madre mía. ¿Quién es? ¿Es Superman? Es Superman el pavo este. ¿Qué hostias, no? Con dos toques tan matados. ¡Ahí va! ¿Qué coño pasa aquí? ¡Qué coño! ¡Qué coño puta, tío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hazle el lío! ¡Hazle el lío! ¡Hazle el lío! ¡Perfecto! Aquí no hay nada para ocultarse Aquí hay una pila Buah Buah ¿Por dónde coño vas? ¡Madre mía, tío! ¡Vamos coño! ¡Eh, que es por aquí! ¡Corre! Vale, curate No sé si me... No sé si es por aquí o no Por atrás no viene nadie Vale Vale Ah, vale, por aquí No sé si me vamos ¡Hostias! ¡No me vas a pillar! ¿Qué me vas a pillar, hijo de puta? No, 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 no ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Por favor, de un fle... ¡Madre mía, tío! ¡No me vas a pillar! 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 ¡No hay salvación! ¡Aside the way of sorrows! ¡Es el único camino! ¡El Espíritu! ¡No te intentes retratar a ti! ¡Se ha caído entre nosotros! ¡No hay salvación! ¿Dónde coño tengo que ir? Ah, vale, por aquí creo. ¡Vamos, por favor! ¡Hostia, tú! ¿Y ahora qué? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aquí al agua, pato! ¡No! ¡Madre de la madre de nuestro chaval! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Por favor, colega! ¡Madre mía! ¡No! ¡No hay salvación! ¡No hay salvación! ¡Aside the way of sorrows! ¡Es the only way! ¡PRES! ¿I! No hay salvación! ¡T51! ¡Piertate del medio! ¡No! joder eso es que por qué corres vamos a ver por qué corres dani por qué cojones hace ruido por qué cojones hace ruido venga vete a tomar por culo y 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué no te vas? ¿De ahí? ¿Desgraciado? Ya parece ser que se ha tirado Bueno, 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 bueno Vendas, vendas Una ventana para abrir Cojonos De puta madre De puta madre Ah, vale Coño, pasa aquí Hostia, tío Que mal llevo yo el puto colegio, tío Que mal lo llevo De verdad, que mal Que mal lo llevo yo el colegio, tío Te lo juro Lo llevo fatal Me pone nervioso De cojones, tío Está en la misma nota de antes Queridos A casa No lo he grabado, tío No me ha dado tiempo a grabarlo Me cago en la puta Es que te debería de poner algo En plan nota, en plan de grava o algo de eso Yo que sé Otra vez aquí, tío Estas sonando un puto teléfono, tío No tengo pilas Cojonudo ¿Qué es esto, tío? Hostia Me mato Me ha matado, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Coño No, otra vez ¿Por dónde coño tengo que pasar? A ver Explícamelo tú a mí Alma de candida Vamos, cojones Vamos, vámonos para atrás ¿Podré salir? ¿Puedo salir? A ver A ver ¿Qué coño pasa ahora? Hola Hola Oh, gracias a Dios que estás vivo Necesito que te quedes calmo Vamos a recibir una ayuda Vamos a sacarte de ahí Quiero que te encuentre un lugar para esconder Un lugar seguro En el que puedas recordar el gusto de su beso cuando te sentiste su cabeza que te sentiste su cabeza que te desesperado cojones ¿Qué? ¡Hala, chaval! ¿Qué dices? ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¿Pero qué ida de olla es esta, colega? Vamos a quitar las notas estas porque creo que esta nota no la he leído Proclamo al aire como la puta que nos provoca a todos la enfermedad Proclamo la infamia del aire que nos condena a todos Proclamo la perfidia perfidia del aire que nos contamina Proclamo el engaño del aire que nos desangra hasta aniquilarnos Proclamo la úlcera que es el aire que nos lleva hacia la extinción Proclamo la enfermedad Semper Ever Evello Morten y pues muy bien esto si lo he leído perfecto está entera la pila joder ¿Qué? 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 ¡Vámonos! 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 ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Joder! ¡Hostia chaval! ¡Qué puta movida de mierda tío! Niña tiene que ser por donde está la niña tío si es que no hay otra es que no hay otra tío es que no hay otra es por donde está la niña ¡Me夢! ¡He's coming! ¿Es aquí? ¿Dónde coño me he metido? Mantener para mirar Vale, era en la taquilla, joder Venga, otro Otro texto, a ver Lyre, no hay nada Peor entre los afligidos Que la autocompasión Confío en que no te Permitas Una satisfacción con el pecado Tan femenino Si los discípulos que te he confiado Están hambrientos, doloridos Y temerosos Es porque es la voluntad de Dios Que han de pagar por sus pecados De la carne Te envío toda la comida y todo el vino Que Dios quiere que tengas Ni una miaja Más He tenido visiones En las que vi como esta plaga Empeoraba Como todo nuestro sufrimiento Alcanzaba un punto en el que ninguno De nosotros podía aguantar más Así que Alégrate Encuentro el consuelo En el que pronto Llegaremos al centro De este sufrimiento Y emergeremos en el paraíso eterno Si no puedes controlar a la gente Con la lengua Recurre a los puños Papá te quiere Y Dios proveerá Por data He incluido Una bolsita De las galletitas saladas Que tanto te gustan Que tanto le gustan a Nick Asegúrate de dárselas Y dile que son un regalo De mi parte Pues vale Pues yo se lo digo Hostia putas Coño No No me da Venga va Venga va Venga va No sé por dónde coño Tengo que ir No sé por dónde coño Tengo que ir Sinceramente Venga chaval Me he quedado aquí enganchado No sé por dónde tengo que ir Con control de cara Tío Coño Si me va a pillar Si sabe dónde estoy Ah pues no No lo sabe No lo sabe Dónde estoy Mira que raro Pero no lo sabe No sé por qué No sé por qué No sé por qué ¿Dónde coño tengo que ir, tío? Es que no sé dónde tengo que ir. Estoy corriendo como pollo sin cabeza. Porque por algún lado es. Eso está claro. Pero no sé por dónde. Ese es el puto problema. Está en la puerta de antes, tío. Está en la casa de antes. No, no, no. No, no se abre. Por aquí sí puedo pasar. Joder, no sé por dónde tengo que ir. Joder, que no sé por dónde coño tengo que ir. Esta es la puerta del principio, tío. Esta es la puerta del principio. Vale, por aquí coño. Joder. Vamos, coño. La de vuelta has quedado. La de vuelta has quedado. A ver, no tengo vendas, cojonudo. Las he gastado todas haciendo el gilipollas. Eso está muy bien. Las he gastado todas haciendo el puto payaso. Bien, una pilita. A ver. Ah, vale, por aquí. Así de, la verdad, como hago otra vez el gilipollas. Pero no, parece ser de que ya no. Madre mía, que me mata. Que me da. Vamos, coño, corre. Pero bueno, por favor. Pero como es posible. Como es posible. Pues vale, ¿no? Pues muy bien. A ver, ¿qué pasa aquí ahora? Vale, la pila. Muy bien. Venga, ahora qué. Vamos, coño, corre. Venga, tío. Qué puntería tiene, colega. Eh. ¡Eh! ¿Qué coño es eso, tío? Joder. Dale, dale. ¿Qué cojones, tío? Las vendas, que son buenas. ¡Madre mía! ¡Otro! ¡Otro puto loto! ¡Buah, que me vomita! ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo me ha puesto, chaval! ¡Cómo me ha puesto ese pavo! ¡Buah! Voy a tener que hacer, yo creo, más de un corte, ¿eh? No sé qué me da a mí. No sé qué me da a mí, por culo, a la... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Huye! ¡Huye! ¡Ahí va tú que me he quedado enganchado! ¡Me he quedado aquí! ¡Me he quedado aquí clavado! ¡Madre mía! ¡Me está pasando de todo, chaval! ¡Ey! ¡Joder! ¡Todo esto para nada! ¿Qué deben de hacer, tío? ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estoy, tío? ¡Me están enterrando, tío! Tierra, ¿eh? ¡Míralo! ¡Ya no veo nada! No veo nada No sé dónde estoy Ni nada Ahora puedo ver algo, pero... Veo mis manos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Están enterrando a los cabrones! ¡Mald rato, tío! ¡De verdad! Bueno, pues... Aquí lo vamos a dejar, chavales Espero que os haya gustado ¿Qué es esto, tío? Ah, vale Es un puto loco de esto Pues eso, que espero que os haya gustado Si es así, dejad un like Suscribiros al canal Seguidme por Twitter Dadle a la campanita Y nos vemos en el siguiente capítulo de Outlast Chavales, hasta la próxima